Eso es Derry, cuando mojo el churro... Generalmente cuando no estoy haciendo stream por la noche es que estoy mojando el churro. Es la única excusa. ¿Verdad, David? Guiño, guiño. Nunca ha faltado un stream de noche al loro. Cuando quedo con David... Claro, está mojando el churro. De lo que se entera una, ¿eh? Los látigos cepa, como me gustan. ¡Mua! Se le he visto a otro. Se le he visto a otro. Le he visto a todo el mundo la cabeza. Vale, hay un lesión, un mute y un dog o un flu. Usa mute ahora. Un segundo, ¿eh? Que recargo y tiro nomás. Detrás, tío. Mierda. ¡Adiós! ¿Y esa kill? ¿Has visto eso? Tía... Vale, no puedes abrir. Me estabas mirando la cámara. Sí, sí, sí. No, no. Pero es porque es... En plan... O también puedes decir típica. Pero... No sé. No sé. La gente empieza a decirle Perry y pues ya es Perry. A lo típico donde suele estar el enemigo. ¡Perry! ¡El ornito rico! ¡Perry! ¡El ornito rico! O The Foul también. Se le llama mucho The Foul. Al final... Yo creo que hice más Perry, ¿eh? Hostia, creí que estaba empalmado el cerdo tú este, mira. Típico. Me dirás que esto no es... O sea... Esto es muy agresivo, ¿eh? ¿Qué es esto, tío? Si, lo escuchaba por la derecha, no con la izquierda. Where? Where? En escalera, en escalera. Por la puerta de la cafetería. Bueno. ¿Serás lech? Que viene una por pasilla. Roto. A ver. Bisha había... estaba ahí. No, 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 no. Shhh, shhh. Dos, dos aquí. Solo hay un punto. Ah, no, entre uno. ¿Dentro a la derecha? ¿Rotación uno? Ah, apuntado. ¿Rotación y pasillo? ¿Rotación y pasillo? ¿Rotación? ¿Rotación? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Sí, sí, sí. No veo a nadie. Cuidao. Oh. Pero cuidao que no... Hay que... Bueno, si no hay eso... Un poco tonto. Proporlo, porque no tienen nada a este hombre. Vale, clipeaz eso, chico. Me entran dos por aquí. Uno por ventana de samurai y otro... ¿Depo? Están aquí todos. Encima tuyo, amigo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Quícate! Se gastó una... Y la Sofía también. Gastó una explosiva. ¿Sigue en el claraboya? Sí, vale. Sí. ¿Muerta? Muerta la nomada. Tranqui. Está muerta. Y la no... O AQ... Creo que... ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué no? ¿Por dónde? El zapatero. Está la mira en el baño, igual canto. Vale. De aquí. De rojas hacia abajo. En plan... ¡Madre mía, tú! ¡Eh! ¡Dios! Vale, voy a tornear, vale. ¿Cómo que plantas? Muerto el de blancas. ¡Loco el chirri! Plantando. Muerto la mira. ¡Plantao! ¡Cuán suceso! ¡Está plantando! ¡Ejecutada! Nada, super mala mía, eh. O sea... Déjame abrir. Oh, qué hombre. De verdad. Vale, eh... No, eh. Saca. Eh... No sé qué está pasando. Joder, que soy yo, no David. ¡Coño! En el otro lado. Se te ha puesto, Miguel. Se ve los pies, yo. ¡Ay! No la veo. Vale, no piques, por favor, Nico. ¡Ja, ja, ja, ja! Qué va, tío. Le ha... Le ha tirado. Sí, sí. Al cada vez. Eh, baja, baja, baja. No sé qué... Por favor, dame un puto hielo negro. Deja de darme amuletos de mierda, juego. Que es un puto ético de... Y me da un puto rinoceronte. Ah, no, si es un tricerato. Ay, me ha matado. Joder, qué marzo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En bomba. Bomba, mitad de vida. Debaja detrás de la mesa. Salda y rata. Joder, tío, no oigo nada. ¡Coño! Salta un escudo y no se oye. Puto fuego, tío. Ah, que no hay escudo, vale. ¡Me cago en Dios! ¡Cuándo me ha roto ese escudo! Me mata, tío, al final. Vale, maestro. En 90 y esa zona. Me he matado, me he matado. Ha fanigeado, Nico. ¿Qué pasao? Se ha puesto a correr contra una pared, en plan... Pero aquí no me da, aquí no me da. Si no miro, no me ve. No, no, en el abajo. Lo estás escuchando. No, en el medio, ese. Uno muerto. Puto, Jackal me está detectando. Sí, sí, pero está por el otro lado. Claro. Pero es que la escucho con la derecha, no con la izquierda. Claro, claro. Ahí. ¡Oh, mamá! La tangel. No, está a tu derecha, más a tu derecha. Abajo. Detrás de eso. Se ha tirado. Uno en la bandería, uno en la bandería. Solo he visto. Cada vez. La bandería, sí. Da igual, da igual. ¡Madre mía, el ángulo! No, con la no... Otro spawn. Mira, Blas, junto a hacer una cosa. Tú estudias en las fases de preparación y eso. Y ves el directo en las fases de no preparación. ¿Qué te parece? Es como lo de japa por tema. Es automotivación. Pobre infiel. Eso valía el colegio que tenías cinco temas. Pero en la universidad he estudiado. Qué vale, la universidad no tenía gracia. Ahí, 16 temas. ¡Vamos! ¡A estudiar! Fácil atrás. No, hay una... Me dice atrás, creo. 10 pero... Pero no hay nadie quedándose en garaje. Es algo que me... Sí, 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 sí. He un lesión. Vale, esa lesión va a morir. Chaval, está bien. ¡Sí! ¿De qué reís? Se ha cargado el llave. He dicho que se cargue el llave. Se cargó el llave. Sí. He puesto el dron encima del llave y se la cargó. No, no. Va muy mal. Otro tocado, Skylight. Tengo Xerax, tengo Xerax, eh. Tilares. Vale, voy contigo. ¡Cara está! Un new hatch, el sledge, detrás del pilar, arriba. ¡Toma! ¡Toma! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Le mete el cuello! ¡Jajaja! Vale. ¡Eso, de verdad! No tienes a la izquierda. Te he quitado la garra, David. ¡Dios! ¡Qué flico! ¡Otra vez! ¿Qué me pasa? Vale, abierto. Te he quitado la garra y le ha arrancado la cabeza a otro. De paso, hombre. Era mi marrazo. No, no. Le rea el Shager arriba. Te he quitado la garra. No, esa da igual. Vale, detrás de la segunda de cocina. Le pegué un poco el Shager. Estaba a un lugar vecino. ¿Por dónde estaba?